Después de que el programa Enamorándonos transmitido por Televisión Azteca en un horario de 17.30 a 19.30 de la tarde, se logrará posicionar como el número uno de las tardes, al ser el más visto, una nueva producción de la empresa Televisa ha desbancado en writing al polémico programa. Durante varios meses Enamorándonos había presumido en diferentes emisiones, los altos índices de audiencia que mantenía la producción al encontrarse al frente en número de televidentes en México, pero estos números han bajado con la reciente llegada de una telenovela vespertina de Televisa. A tan solo dos semanas de su estreno Hijas de la Luna logró quitar del primer lugar al polémico programa protagonizado por Los Amorosos. Una producción de Nicandro Díaz e historia de Bernardo Romero con todos los elementos del melodrama, que ha regresado los writings de primer lugar a Televisa. La telenovela protagonizada por Michelle Renaud, Geraldine Galván, Jade Fraser, Lorena Graniewic, Danilo Carrera, Jonathan Becerra, Mario Morán y Gonzalo Peña, se ha colocado como la favorita de las tardes con un promedio de 3.240.000 espectadores durante el horario de 18.30. Según dio a conocer Tvinovelas, de acuerdo con mediciones de la empresa Nielsen y Bope México, Hijas de la Luna superó a su competencia directa, enamorándonos, por poco más del 52% de audiencia, y se voló al resumen del reality Exatlón México, transmitido en Azteca 7, con más del 225% de rating. La telenovela se mantuvo en el primer puesto con 3,2 millones de mientras que Enamorándonos alcanzó tan solo 1,1 millón, y Exatlón México registró un millón, datos contemplados a través de Ratings México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!